hola mis chicas bienvenidas una vez más a este vídeo aquí en su canal con su amigo divoneos y en esta ocasión es un vídeo muy diferente vamos a estar haciendo el reto de hacer la uña con maicena así como lo están viendo aquí en pantalla y con papel higiénico ese papel higiénico que todos tienen en su casa puesto pues todos van al baño así que todos lo tienen y maicena puede ser de esta marca puede ser de otra marca pero que sea maicena y bueno chicas pues yo trate de hacer el reto y la verdad pues a ver ustedes qué opinan que dicen aquí en los comentarios a ver si me quedó no me quedó se necesita también resina es lo que estuve viendo en los vídeos que estuve apreciando o estuve investigando más o menos aquí en el youtube y pues bueno es el papel higiénico que vamos a estar utilizando y solamente vamos se ocupa este un pedacito solamente vamos a estar haciendo lo que es una uña aquí me acerqué lo que es un recipiente y con mi empujador de cutícula vamos a estar echándole maicena lo que es el recipiente eché como más o menos un cuartito del recipiente de este vidrio que tengo aquí solamente eché tres empujadores de cutículas a que hay que moverlo muy bien porque como pueden ver pues está como grumosito entonces para que se haga un poquito más finito hay que moverlo con el empujador de cutícula menearlo muy bien para deshacerlo y hacerlo puro polvo aquí en la uña del dedo índice donde vamos a estar trabajando por eso se ve brillosa es porque traigo gel de top gel top gel en la uña entonces por eso es que se ve brillosa y bueno yo ya aquí había recortado lo que es el papel este higiénico y solamente vamos a aplicar un poco de resina en área de punta para pegar lo que es el papel aquí no importa este si te queda un poquito más ancho de tu dedo puesto que lo vas a estar limando entonces vas a estar dándole la forma deseada ahí disculpen mis dedos porque pues como saben yo siempre como papitas o como chicharrones o como chetos algo ahorita me comen unos chicharrones entonces por eso los traigo un poquito anaranjaditos anaranjaditos pues pero no se ve tanto y bueno aquí ya empecé a pegar lo que es el papel higiénico como pueden ver aquí estoy aplicando una capita más de resina y después de esto vamos a cortar el papel al largo deseado como si fuera un tip en esta ocasión lo estuve cortando como el largo de un número 2 y después le podemos dar lo que es la forma yo les aconsejo chicas que si van a hacer este reto la verdad este le vayan dando la forma al papel antes de empezar a aplicar lo que es la maicena aquí disculpen el desenfoque es un poco solamente desenfoque donde le estuve cortando los laterales para convertirla en una punta semi coffin que no sea tan cuadrada recuerden que la punta coffin se ve más bonita en la aplicación de uñas entonces aquí ya solamente presiono con mis propios dedos y enderezo lo que es el papelito ya después de esto mis chicas pues aquí viene lo bueno acerco la maicena hacia donde está mi dedo el que en mi uña donde vamos a estar trabajando y voy a empezar a aplicar lo que es la resina en toda la base del papel higiénico esto hay que irlo haciendo más o menos rápido dependiendo también del secado de tu resina esta resina que utilizo yo seca un poquito más rápido entonces aquí apliqué la primer capa y empecé a poner lo que es maicena la verdad se ve como un desastre un este muchos grumos por eso estoy aplanándolo así con el empujador de cutícula y después de esto yo empiezo a retirar lo que es el exceso de maicena empiezo así con el dedo y veo que no se quita entonces también le paso lo que es el bledo para quitarle lo que es el residuo pero eso lo hago más adelante aquí estoy aplicando un poquito más de maicena en el área de uña natural y estuve aplicando lo que es de maicena de posible maicena y de resina y estuve haciendo lo mismo que hicimos al principio con la primer capa solamente estoy sacudiendo un poco aplanando un poco más para que se diera la maicena la verdad chicas yo no sabía si iba a funcionar o si sí o no iba a funcionar la verdad yo no lo había hecho este reto puesto pues que se me hacía pues como que dije ahí no se va a poder pero pues lo decidí intentar y así nos vamos a estar viendo chicas aplicando capa por capa y apliqué de cuatro a cinco capas de maicena de resina y de maicena y la verdad chicas más adelante ustedes van a estar viendo cómo es que si se va endureciendo la verdad yo sí sentí que se iba endureciendo lo que es pues la mezcla esa de la resina con la maicena si se iba quedando así como tipo el acrílico la verdad este pues yo pensé que no se iba a hacer tanto tanto o sea yo la verdad pensé que iba a quedar como muy débil la uña y la verdad que no chicas aquí ustedes pueden ver que yo voy retirando residuo y vuelvo a aplicar lo que es la resina en el área de cutícula más o menos por la uña natural y este empiezo a aplicar un poquito más de resina como pueden ver y aplico otra vez maicena y así me la voy llevando chicas así me la voy llevando hasta que yo diga pues ya más o menos que me quede lo que es la base de la uña para poder limar ustedes pueden ver aquí que se batalla un poquito en lo que se de lo que se adhiere lo que es la resina pero ya una vez adherido vean cómo es que queda chicas y la verdad vamos a aplicar otra capita creo que esta va a ser la última capita que vamos a estar aplicando de resina y de maicena la verdad aquí este pues yo pensaba dije pues no sé qué va a pasar aquí parece una uña deforme así como cuando todos vamos empezando en las uñas acrílicas que vas dejando las uñas con muchos bordos con muchas como subiditas y bajadas y yo dije pues a ver si se puede limar yo pensé ustedes más aquí adelante yo pensé que cuando la fuéramos a la fuera a limar iba a salir volando papel y maicena para todos lados pero ahorita ustedes van a ver que no chicas aquí solamente estoy este aplanándolo con mi propio dedo para que se adhiera un poquito más tratándole de dar la forma y la curvatura C y después sacudo lo que es el residuo con el bledo y este ya después de esto pues aquí vamos a ponerle por abajo porque sentí que por abajo chicas quedaba un poquito como que débil entonces puse una capita de resina sumergir la uña en la maicena y estuve aplanando con el empujador de cutícula vean ustedes como es que se adhiere fácilmente ya solamente voy a empezar pues adherirlo así como pueden ver aquí con el empujador de cutícula sacudo residuos y creo que ya después de esto vamos a empezar a lo que es la limada no sé todavía aquí ah no miren aquí todavía le puse otra capita más vuelvo a sumergir y vuelvo a aplanar lo que es la maicena con el empujador de cutícula pues como que para que le den mejor soporte un mejor refuerzo a lo que es la parte de abajo porque la verdad si sentí que que se vea que quedaba un poquito débil si no le hubiera puesto eso ya después de esto empiezo a sacudir como pueden ver y aquí le pego con el empujador de cutícula la verdad suena así como el acrílico la verdad se ve muy muy duro se siente muy fuerte y aquí vean las montañotas que quedaron pero pues vamos a empezar a limar vamos a retirar faldones para darle pues estructura lo que es esta uña vamos a quitar todos los faldones que se puedan recuerden que cuando les dije al principio del vídeo que no importaba que quedaran lo que es el papel pues un poquito más afuera de lo que es nuestra uña natural aquí con la pura lima esto se va a perfeccionar yo la verdad no sabía al principio pero pues ya cuando lo hice pues por eso se los digo entonces aquí ya empiezo a darle cuadratura a la uña y aquí empiezo a darle estructura dándole una limada envolvente en la parte de arriba teniendo mucho cuidado con el área de cutículas porque como no sabemos que tanto como en mi caso no sabía que tanto había pegado lo que es la resina y la maicena no sabía si le limaba de más y me podía dañar mi uña natural o así formarme el anillo de fuego entonces chicas pues aquí les sigo dando limada envolvente así muy padre y vean chicas ahí quedó la estructura de la uña yo la verdad no pensé que iba a quedar yo estaba en contra de que iba a quedar pensé que iba a quedar bien fea aquí solamente le voy a dar un pulido un poco de pulido porque vamos a estar aplicando lo que es un gel de color perdón una esmalte en gel pues para que vean como es que si queda una uña acrílica la verdad aquí terminé de sacudir voy a limpiar lo que es la uña ya con alcohol y mi bledo un poquito y ya después de esto voy a aplicar lo que es el color aquí ustedes pueden ver que este es el color de JR que vamos a estar utilizando y aquí les voy a mostrar lo que es el número es el número 007 de la marca de JR es un morado intenso y pues este decidí colocarlo solamente para que ustedes vean como es que queda la uña a mi la verdad me gustó bastante como es que queda la uña este no se nota mucho la diferencia de lo que es una uña acrílica o una uña con esta maicena la verdad pues es un poquito tedioso por lo que estar aplicando lo que es resina y luego la maicena resina y luego la maicena y pues nada chicas esperando que les haya gustado este tutorial esperando que ustedes se atrevan a hacer lo que es este reto para mi la verdad fue divertido a mi lo que me gusta es divertirme en los videos tratar de hacerlos y pues voy a traerles otro ratito más para adelante voy a ver si me sale el otro reto que quiero hacer pero por este video me gustó como quedó la uña un poquito más rarita que las uñas acrílicas porque pues fue la primera uña que yo hice con maicena pero la verdad si funcionó chicas si quedó como una uña no se diferencia mucho como les digo de las uñas de acrílico a las uñas de maicena y pues bueno esperando que a ustedes les haya gustado bastante lo lleven a la práctica si así es y si les gustó el video de esta ocasión pues les regalen un super like a este video me lo compartan para que más gente llegue a este canal y se den cuenta de que podemos hacer uñas con papel higiénico y con maicena y se suscriban a este canal y le den un click a la campanita de notificaciones y recuerden vivir para soñar y creer para inspirar yo soy su amigo Diboneos y nos vemos hasta el próximo video Chayito Valdés